Cuando hablamos de carne, ¿por qué el jumbo es el jumbo? Porque va al origen de la calidad, pero esto no es suficiente. Hay que superarse constantemente para encontrar los mejores productores. Entender y cuidar todo el proceso. Preguntar, probar, seleccionar. Cuidar cada detalle para disfrutar solo lo mejor. Esa es la manera jumbo de hacer las cosas y se nota. Calidad Jumbo, la especialidad de la casa.